¿Qué es su espacio, su casa, el lugar a donde se llega? Uno de los elementos que sin duda es una aspiración de todas las personas es su espacio, su casa, el lugar a donde se llega. ¿Y qué más hacerlo con esa seguridad de que con este documento pueden tener muchas otras posibilidades? Este es un esfuerzo del gobierno federal que agradecemos profundamente. Este es un esfuerzo en donde están involucrados los tres órdenes del gobierno. Sin mezquindad, enfocándonos a lo que requiere la población, a lo que ha estado demandando durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir haciendo cosas por cada uno de los rincones de nuestro estado comprometidos a que se utilice bien el dinero para que se eviten actos de corrupción y para que tengamos dignidad y respeto en cada una de nuestras comunidades. Estamos de la mano con los gobiernos municipales, con los ayuntamientos para poder estar atendiendo las solicitudes más sensibles de la población. Todas las personas que manejamos recursos públicos, debemos cuidarlos más que nuestros recursos. y el hecho de que se tenga un ejercicio como el que hoy se inicia con las auditorías Colmena va a permitir generarles a todos los responsables compromiso de tranquilidad. La cuenta es la naturaleza, que los alcaldes del gobierno en la alcaldesa Entonces, voy a tener que estar listo para poder enterrarse. Cocytemos la alcaldesa de la alcaldesa Letras es un ejercicio y para poder hacer la alcaldesa. Espeñe la alcaldesa del gobierno, con el agregado de la alcaldesa del gobierno. Espeñe la alcaldesa en la alcaldesa y para poder conectar la alcaldesa. La alcaldesa del gobierno es un ejercicio de corrupción al alcaldesa No solamente se trata de estar ubicando nuestros lugares maravillosos como una posibilidad de enriquecer el espíritu, sino que a esas comunidades y a esos municipios pueda haber economía, que se inhiba la migración y es una transformación y es un aprovechamiento de una beta muy importante en el aspecto económico. Más información www.más.org de las próximas generaciones, con ejemplos como el de la maestra Olga Trevedano, como el ejemplo de muchas, de cientos, de miles de mujeres que desde sus áreas de responsabilidad están juntos, juntas, construyendo el Estado que queremos, el Estado que merecemos. Más información www.más.org Más información www.más.org